Esto es para ti hermanita, con mucho amor Y otra vez, Grupo Saturcumbia Me invade la nostalgia, al saber que ya no estás La tristeza, me domina, porque ya no volverás Recuerdo, su carita, y me pongo a llorar Te quisiera, aquí conmigo, para portarte a abrazar Te extraño, hija mía, pero ya no estás aquí Pero por siempre, vivirás en mí Y tu carita nunca olvidaré Mi niña linda aquí te guardaré Una guerrera justo hasta el final Y ahora en el cielo tú cantarás Y tu sonrisa nunca olvidaré Mi niña linda aquí te guardaré Y ahora en el cielo, un angelito tú serás Y esto es para ti Pilar Con mucho amor, hasta el cielo Grupo Saturcumbia De Saturnino Valentín Jessica Montín Goza esta cumbia Recuerdo, su carita, y me pongo a llorar Te quisiera, aquí conmigo, para portarte a abrazar Te extraño, hija mía, pero ya no estás aquí Pero por siempre, vivirás en mí Y tu carita nunca olvidaré Mi niña linda aquí te guardaré Una guerrera justo hasta el final Y ahora en el cielo tú cantarás Y tu sonrisa nunca olvidaré Mi niña linda aquí te guardaré Y ahora en el cielo, un angelito tú serás Hola amigos, soy Cumbiamán Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!